Un grupo de vecinos de ese sector que pertenece a la comunidad de Quebradas en San Isidro de El General solicitaron colaboración a los regidores. Estas personas llegaron a una sesión municipal con el fin de buscar ayuda para mejorar el camino. Afirman que uno de los vecinos tiene un padecimiento, por lo que tiene que salir constantemente porque utiliza tanques de oxígeno. Por esa razón creen conveniente que se tiene que mejorar la vía. Sin embargo, al esta no tener código, no pueden gestionar recursos en la municipalidad. Nosotros hemos estado haciendo unos trámites para conseguir, porque este camino que nosotros tenemos no tiene código. Me parece que no. Se los ha informado de que eso ha venido aquí una o dos veces y no ha sido aprobado. Por lo tanto los tiene preocupados y nosotros queremos saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho. Si en nuestras manos está poder aportar alguna información para que este camino sea codificado, estamos anuentes a cualquier información. El segundo punto es que el camino está en muy mal estado. Necesitamos que los ayuden. Y cuando nosotros venimos a la municipalidad a solicitar ayuda, se nos dice que no los pueden ayudar porque el camino no está codificado. Por su parte, el regidor Freddy Barrantes indicó que en efecto la misma Asociación de Desarrollo de Quebradas les está colaborando y además dijo que considera urgente que el camino tenga código. El problema que tiene el compañero Maynor, que es un problema de discapacidad, esa quebrada que hay que ver cómo se mejora el caudal del agua, que es algo que cuando llueve en la parte alta de Miravalles no hay acceso y hay como nueve casas que quedan aisladas de ahí. Sí, yo hablé con el hermano don Ramiro, con Marvin, y le dije que sí, que ya yo hablé con el señor Martín. Martín me dijo que ya está, ya se le hizo el estudio y ya está. Nada más, don Ramiro, que hay un cerro de caminos, o sea, hay unas carpetas de caminos que no hay terminación. Por su parte, la alcaldesa Vera Corrales informó que es importante que el camino donde hay casas tenga el código y que se registre también el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que se puedan invertir recursos. Justamente ese inventario es el que sirve para que se giren los recursos de la ley 8114 de acuerdo al número de kilómetros que tiene cada cantón. Entonces, vean que es una serie de pasos, en este caso es una formalidad, pero no solamente el caso de los compañeros de Santa Marta, que incluso sé que la Asociación de Desarrollo tiene un proyecto para unos cementados de unas cuestas y demás. Entonces, ahí estamos trabajando. Pero este tema del código ha sido un impedimento. Entonces, que se analice no solo este caso, sino todos los casos que pudieran haber en la Comisión de Obras que tengan este mismo tratamiento donde el interés público está muy evidente. Los regidores se comprometieron a colaborar y buscar una solución para la próxima semana.